Muy bien amigos de su canal Salvador en el Campo, queremos mostrarles en esta ocasión amigos algunos toros que están próximos a trabajar, que usted pues puede aprovechar por acá, estamos desde la ganadería GS en Enamorós, cuéntenos un poco Giovanni sobre los ejemplares que usted dispone por acá. Bueno acá este sardo es un embrión, este embrión es hijo de Sansao, ya en el país es poco el toro que está viniendo de Sansao porque como es un toro que ya hace tiempo se murió, entonces muchos comerciantes dicen hijo de Sansao pero quizás muchas veces no es cierto y en cambio nosotros si decimos que un toro es hijo de tal toro le pueden hacer el examen y le va a salir cierto que es de tal toro, entonces nosotros esa es la ventaja que tenemos que le decimos al cliente lo que es realmente. ¿Por qué es bueno que utilicen los amigos Giovanni? Usted que tiene experiencia, que utilicen esa genética con el ato de vacas que tienen. Es que la raza guir científicamente es lo mejor que hay para hacer cruces con las razas europeas, si usted bueno por ejemplo ya tomó algunas tomas, allá arriba está mamando, si usted ve la ternera que es guirolando con gusos, entonces y si usted le pone un toro guir a una vaca holping va a producir un guirolando, si usted le pone un guir a una guseral va a ser una raza gusolando, entonces el guir le va a mejorar toda la genética, le va a mantener la leche y le va a ayudar porque el animal va a ser grande y el peso de la carne va a ser muy bueno también, así que la raza guir hoy por hoy es ganar, ganar en todas las ganaderías del mundo. Ah que bueno, además de ejemplares guir vemos que por acá posee otros ejemplares como el que están al frente ¿verdad? Si, si, tenemos, bueno este es un guir pero es un guir en una línea cárnica, pero también tenemos dos guseras puros, tenemos un mocho y tenemos uno con cabo, por ahí está echado el otro, ya lo vamos a mostrar para la persona que ya no quiera guir porque el guseras es una raza muy buena, muy alta el ganado, muy corpulento y esta raza lo ideal sería para hacer los cruzamientos con el, con la raza pardo o con el bronswiss que nosotros lo conocemos acá en el salvador, entonces por eso es bueno que las personas conozcan cuáles son los cruzamientos que pueden hacer para que les resulte mejor, mayor ganancia y mejorar sus datos ganaderos en sus corrales pues. ¿Ese que edad tiene ahorita este toro? Este tiene entre 13 y 14 meses, tendría que ver el registro para ver cuál es la edad completa de él, porque este es un, este vino de Costa Rica y él tiene registro original de Asocebu, porque nosotros vendemos animales con registros originales y si no tiene el registro original de Asocebu, se lo vendemos con registro de finca pues, entonces nosotros le decimos la verdad al cliente para que él sepa lo que está llevando y no lo estemos engañando con muchas veces con registros falsos, que no, el corazón de nosotros no nos da para hacer eso la verdad. Ah está bien, esta es de este toro Fit, usted me comentaba algo sobre cuando los amigos vean esto, quien les va a indicar en algunos ejemplares que vean. Vaya, es que el embrión FIB se le saca para producirlos, el médico veterinario saca los ojositos de la vaca y produce el embrión en un laboratorio y en cambio el trasplante de embrión, el embrión nace en la vaca y no en el laboratorio y por eso se le pone cuando es embrión TE es un trasplante de embrión y cuando es un FIB es fertilización in vitro que se produjo en un laboratorio. Ya aprendí ese dato, me lo voy a echar a la bolsa, no sabía eso, y qué bueno que usted lo explica por acá, porque muchos tendrían esa duda quizás, porque a veces solo se expresa que es un embrión, pero no se le expresa ese otro dato a los amigos. Este gusera ya está ya casi por saltar, es un animal muy bonito, mucha característica lechera tiene él, este es hijo de Humaitá, uno de los mejores toros de Brasil, él es un embrión traído igual de Costa Rica. ¿Qué edad posee ahorita? Él tiene casi que por los 20 meses tiene ya, no tengo el dato exacto, pero sí. Hay algunos amigos incluso que me contaban que cada quien maneja, vea, a qué edad le sirve algunas vacas o novillas al toro, pero algunos me decían que a los 20 meses, otros decían que a los 15, ¿usted qué piensa sobre ese asunto? Bueno, es que hay dos cosas, las razas europeas, que es el bronzuig, el holting, el jersey, el guenzi, son razas que los toritos empiezan a trabajar muchas veces desde los 13 meses a 16 meses, pero estas razas, ya las razas sebucanas ya se tardan un poquito más, ¿por qué? Porque la longevidad de ellos es mayor que las razas europeas, entonces si usted, bueno, por ejemplo yo en otro corral tengo un toro cacique que tiene ya casi 15 años, y es un toro que usted lo va a ver bien entero, pero una de las razas europeas, usted lo que más le va a durar son unos 8 años, pues, entonces esa es la diferencia de por qué un animal sebucano empieza a trabajar un poquito más tardado que un animal europeo. Sí, porque incluso yo aprendo y sigo aprendiendo, vea, con la experiencia de ustedes, pues, hay amigos, Giovanni, que van iniciando su ganadería por primera vez y quizás tengan esas dudas también, vea, algunos incluso me dicen, ¿será que si le llamo alguna vez a uno de los amigos que usted graba? ¿será que me puede asesorar sobre mi ganadería porque quiero, pues, comenzar? No sé si usted está disponible, si un amigo le llama por ahí y le pide sugerencias sobre qué comprar, dónde hacerlo. Claro, bueno, yo, yo son muchas personas que les he brindado, no asesorías, sino que ideas, nada más, porque nosotros no somos grandes expertos, si lo que tenemos es voluntad y lo poquito que hemos aprendido se lo podemos transmitir a los amigos, ¿verdad? Entonces yo les digo cuáles son las razas que pueden cruzar, o cómo puede comenzar, o con qué raza puede comenzar, porque uno los aconseja, depende del clima en el que esté ubicada a la persona, porque hay personas que quieren comenzar con ganado europeo en estos climas que nosotros tenemos muy calientes y no vale la pena, pues, porque acá lo que tenemos que tener son cruces o animal cebucano, porque es lo que es adaptable un poco más a los climas tropicales que nosotros tenemos acá en Oriente. Muy bien, hoy voy a hacerles una toma a cada uno. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!